La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Esta vez bien, muñequeados, ¿no? Una partida lanzada, más de 30 autos Una partida, no muy fácil, no muy común Pero bastante expectativa Bastante concentrado Físicamente bien Nada, a ver, a ver, a ver lo mejor de nosotros Para poner el Kia en lo más alto de poder ¡Gracias! 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 Bien, bastante exigente, la verdad que acabé agotado, pero bien, el auto se mordó muy bien, salta en algunas partes el circuito un poco, pero es porque la pista está súper engomada, estamos segundos, entre el auto segundo, la verdad que es muy conforme con la posición, y bueno, vamos a ver, todavía falta unos 10-15 minutos de carrera, vamos a ver, ojalá que logremos ganar, si no, en todo caso, el podio es una buena posición. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo han dicho? ¿Se va físicamente? ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Ahí está fuerte el aplauso para ellos! ¡Johnny Guchiquén! ¡Guchiquén y Salvador Richi! ¡Oh Salvador Richi, Johnny y el Guchiquén! ¡Pilota del Kia Segundo en la TC2000! Muchísimas gracias Hans, bastante contento con el auto, con el equipo, con mi co-keeper, todos, la verdad que sí es un trabajo extraordinario y nada, acá están los resultados, no pudimos ganar pero eso es un fondo puesto que suma muchísimo, seguido y a la quinta fecha vamos con todo. No, la idea era sumar puntos y cuidar el carro, entonces lo mejor que se pudo hacer era tener los tiempos más parejos posibles y no arriesgar cuando el jefe de equipo no te decía que arriesgues y eso fue lo que hicimos. Bueno, con Johnny hay una amistad de hace mucho tiempo, desde los karts, él es un gran kartista, muy parejo, muy rápido y corrimos juntos las 6 horas, él siempre me apoya mucho con el tema del auto también y le pasé la voz, probablemente corramos las 6 horas juntos también ahora en febrero del año que viene. ¿Ahora con más razón? Sí, 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 él está un poco al principio como todo, cuando recién te subes un auto que nunca lo has manejado, te sientes lento, está un poco indeciso pero finalmente nunca dudamos de la capacidad conductiva de él y los resultados nos dan la razón, hizo una gran carrera, hizo unos súper buenos tiempos y fue súper constante que era lo principal. Dedicado a ellos, a móvil, a Kia, a HP, a 3M, Yokohama, a TV Doble Steel y agradecerles infinitamente porque gracias a ellos podemos correr y gracias a ellos es que estamos acá y bueno, este triunfo para todos ellos también. Bien, 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 gusto estar con ustedes compartiendo en una hermosa jornada donde hemos tenido un muy buen resultado deportivo, pero más allá del resultado deportivo es un poco confirmar la tendencia y la, digamos, la performante que el auto ya está realmente para, está muy cerca de ganar. Yo creo que, a ver, yo creo que no podemos tomar a la primera y segunda carrera como ejemplo del funcionamiento porque fueron dos carreras que el tiempo nos apremió, digamos, tal vez tendremos que haber decidido este proyecto dos o tres meses antes. Entonces las dos primeras carreras fueron parte del desarrollo del auto. Si esto hubiera empezado tres meses antes y la primera y segunda carrera hubiera sido lo que está pasando ahora. De cualquier manera estamos bien posicionados, creo que en el campeonato estamos bien, nos vamos a poner bien con estos puntos y bueno, lo más importante es tener la tranquilidad y la seguridad de que no es una casualidad los resultados, sino que están viniendo con consistencia. Bueno, desde ya esto es el, quiero remarcar que es el esfuerzo de una cantidad muy grande de gente, de Kia, de todos los sponsors de Salvador, de todo el equipo de Wilson, de los chicos, de Salvador, de todos mismos. Y en este caso se suma eso Johnny, que hizo un gran trabajo en el día de hoy y nos permitió tener este segundo puesto que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.